¡Suscríbete! ¡Espera! El código Santa Cruz ¡Azúcar! Ahora tenemos saludos para toda la gente que nos acompaña desde aquí Ahora es para el mismo Sergio Roque Por el lado de la banda Y para el mismo espacio Ahora tenemos saludos para toda la gente que nos acompaña desde aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está tu gente mixta metálico! ¡Puro Dios ahí! ¡Puesto rico! ¡Puena la fuerza de tanto ahora! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias a todos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!